El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real, FECIR, Carlos Marín, calificó los datos del pasado mes de abril como lapidarios, no por conocidos son menos dolorosos. Sabemos lo que ocurre en el sector servicios, industrial, etc. Creo que los ERTEs, que son criticados por algunos, son una medida importantísima para mantener los puestos de trabajo. No son despidos ni concursos de acreedores. Es el momento de apoyar, agregó, a los empresarios y autónomos para que se vuelvan a generar los puestos de trabajo que se deshicieron. Para eso hay que estar al lado del sector empresarial. Bueno, los datos del paro de este pasado mes de abril han sido lapidarios. 3.000 desempleados mal en Ciudad Real, 11.000 en Castilla-La Mancha. No por conocidos son menos dolorosos. La verdad es que sabíamos lo que estaba ocurriendo, esa debacle en el sector servicios, en el sector industrial con los problemas que ha tenido. Bueno, ahí tenemos esos ERTEs que son criticados por algunos, pero que son una medida creo que importantísima para mantener sus puestos de trabajo, porque son expedientes de regulaciones temporales, no son despidos, ni son concursos de acreedores en los que la gente va a ir a la calle. Creo que es importantísimo en ayudar a empresas y autónomos. Es el momento de ayudarles a que estos puestos de trabajo que se han deshecho se vuelvan a generar. Para eso hay que estar al lado de los empresarios y autónomos. Para eso necesitamos unidad, firmar acuerdos, tener planes a medio y largo plazo sin improvisaciones, como ese acuerdo que se ha firmado a nivel regional con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ese acuerdo al que estamos llegando en Ciudad Real con la Diputación y los ayuntamientos de todos los colores políticos de la mano de la Cámara de Comercio y FECIR, para que se consiga, que no se pierdan puestos de trabajo, que se ayude a los verdaderos generadores de trabajo, que son los empresarios y los autónomos, a recuperar esos puestos de trabajo que nadie quiere que se pierdan. A que esos ERTE vuelvan a ser puestos de trabajo con contratos en las empresas para que esta situación se revierta y en lo que queda de año podamos capear el temporal y frenar este batacazo y el año que viene podamos salir, sea como sea, de esta situación. Y la única manera, y ese sea como sea, es ayudar a las empresas y los autónomos, que son los verdaderos generadores de puestos de trabajo.